hola qué tal mis queridos amantes de series turcas bienvenidos sean todos ustedes a este su canal bien antes de comenzar les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos y ahora sin más comencemos en el avance anterior pudimos ver que cefda y emir se habían divorciado en un evento que habían preparado más bien parecía una boda pero este era su divorcio efsun después de ver el evento se había quedado un poco confundida pero emir había aclarado sus dudas efsun después de que emir le había dicho que se había divorciado de cefda por un lado se había sentido aliviada por otro lado cefda tiene su plan bien armado ya que ésta le había dicho a emir que tiene una mala enfermedad por lo que se quedará en estambul y también le dará trabajo emir le comunica a efsun que le ha dado trabajo a cefda en la clínica por lo que a efsun le molesta mucho esto efsun sabe muy bien que cefda no se quiere ir porque sigue enamorada de emir y lo quiere de vuelta y cefda ha pensado que la enfermedad que ella misma ha inventado va a mantener a emir a su lado aunque se haya divorciado de emir pero en este avance podemos ver que no cabe duda de que cefda sigue enamorada de emir ya que cada vez que tiene la oportunidad lo da a demostrar en cada una de sus acciones bilur ha notado esto y le dice a efsun emir no debió darte falsas esperanzas y efsun le contesta a bilur deja de decir tonterías de qué estás hablando pero cabe destacar que cuando mete dice enfrente de todos incluso enfrente de efsun que emir sigue enamorado de cefda estas palabras a efsun le caen muy mal incluso se pone hasta celosa con lo que dice su compañero de trabajo por otro lado en la noche efsun se encuentra muy hermosa en la fiesta y zar sorprendido por la belleza de efsun dice que sun es la más hermosa de la fiesta y que ella era su invitada especial emir al escuchar esto se queda muy sorprendido porque no sabía que zar estaba interesado en efsun pero qué pasará en este capítulo zar se atrevería a confesar sus sentimientos ante efsun déjenme sus opiniones en los comentarios y siguiendo con el drama emir había pensado confesarle sus sentimientos a efsun pero aparentemente efsun no deja que emir diga una sola palabra ya que esta lo calla y ella empieza a hablar dice que esto había pasado de repente y que para ella también había sido una sorpresa que querrá decir efsun con esto a mi entender es que efsun ha pensado retirarse ya que no tiene nada que hacer frente a cefda y emir se ha rendido y quiere retirarse bueno amigos esto ha sido todo gracias por su apoyo déjenos sus opiniones en los comentarios si aún no se han suscrito les invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos hasta el próximo vídeo y gracias por su apoyo